En junio el sector público nacional registró un superávit financiero por sexto mes consecutivo de 238.189 millones de pesos. Arrancamos así, de golpe, rápido, con una de las muy pero muy buenas noticias que compartió el presidente Javier Milei a través de su red X en el posteo que puso Tsunami de Chanes por el tema de que junio cerró con superávit financiero de 238.189 millones de pesos. Sexto mes consecutivo de superávit en el país. Y esto es lo que posteaban desde la página, digamos, desde el perfil oficial del Ministerio de Economía que dice que seis meses consecutivos de superávit financiero durante junio el sector público nacional registró un superávit primario de 488.569 millones y un superávit financiero de 238.189 millones. Dice que es la primera vez desde el 2008, escuchá, es la primera vez en 16 años que se alcanzan seis meses consecutivos de superávit financiero. Así se continúa consolidando el proceso de saneamiento y equilibrio de las cuentas públicas y comparten la información en la página oficial del gobierno que dice en junio el sector público nacional registró un superávit financiero por sexto mes consecutivo de 238.189 millones de pesos. El resultado fiscal dice que durante junio el sector público nacional, SPN, registró un superávit financiero de 238.189 millones, producto de un superávit primario de 488.569 millones y de intereses de la deuda pública neto de pagos intra sector público que alcanzaron los 250.380 millones. Además de los posteos del Ministerio de Educación y de Economía y de Javier Milei y de Caputo, por primera vez desde el 2008, es decir, hace 16 años, hay que tener cuenta que en 16 años de política en el país gobernaron 12 años el kirchnerismo y 4 años el presidente Mauricio Macri, en el cual tuvo toda la Cámara en contra, jugó con minoría. Así que básicamente esos 16 años fueron 16 años de poder por parte del kirchnerismo. Durante 16 años, incluidos los 4 años ahí de Macri, esta es la primera vez en ese tiempo que un gobierno nacional se encuentra con mayores niveles de recaudación con respecto a los gastos públicos y eso es buenísimo porque eso es recuperar la economía del país, señoras y señores, para los que no comprenden si el país, como dice Milei, que el superávit no se pone en juego, no se cuestiona el superávit, no hay contra eso, no hay nada que hacer porque es el objetivo principal del presidente Javier Milei, ¿para qué? Para poder controlar la inflación. Sepan que son las cosas principales del presidente superávit financiero y fiscal y que la inflación baje porque son esos puntos los que hacen que cada vez sea más pobre un argentino porque vos podés ir con tu sueldo atrás de la inflación, pero si tenés inflación todo el tiempo, como viene pasando desde décadas, tu sueldo siempre se va quedando atrás y no vas a poder generar crecimiento ni siquiera en tu propia casa. Por eso es que es tan importante, como dice el presidente Javier Milei, de que la inflación es el impuesto más caro que tiene el argentino y sobre todo lo que es el que más paga el pobre, es el que hay que eliminar primero y es el foco en donde tiene puesto su mayor tiempo de trabajo el presidente Milei con el ministro de Economía, Toto Caputo. Hay más noticias positivas y estas tienen que ver con una nueva medida, esta proviene de la Secretaría de Industria y Comercio y tiene que ver con el etiquetado de textiles y calzados. Se reemplaza el control aduanero por controles expostos. Dice, con esta nueva medida se busca seguir bajando los costos de la burocracia para simplificar los procesos de importación y el comercio. Se reemplazamos el control aduanero de etiquetas de textiles y calzados por controles expostos. Dice, la medida evita procesos arbitrarios, burocráticos y costosos que podían demorar significativamente la disponibilidad de mercadería. ¿Qué significa esto? Que va a haber mayor ingreso de productos importados que van a llevar a generar mayor competencia y dejar de pagar por marcas pedorras, precios altos y que marcas de mejores calidad vengan a competir para bajar esos precios. ¿Se entiende? Mira, y acá Nicolás Orchid compartía ese bombazo de Milei que elimina control aduanero del etiquetado para textiles y calzados. Reducir el costo para importar significativamente. Es decir, que van a reducir los costos para la importación. El gobierno eliminó el control aduanero del etiquetado para textiles y calzados según resolución 156 barra 2024 y 159 barra 2024 reduciendo los costos y demoras. El control pasa a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y esta medida vigente desde el miércoles es parte de un esfuerzo mayor para desburocratizar la importación. Reducirá costo de importación de hasta 1.500 dólares por container. Apoyan esta medida del presidente Javier Milei que está dando realmente la batalla para que los precios se liberen como corresponde en el mercado pero sin las cargas impositivas y burocráticas que han hecho que durante todo este tiempo para el argentino se haga hasta, digamos, complicado comprarse un pantalón, loco. Porque no puede ser que vos vayas a comprar un pantalón y te cueste 70.000 pesos y lo compres de marca pedoja, trucha, de dulce o procedencia y ahora va a llegar la importación con posibles menores precios y con estas reducciones impositivas que van a generar que sí o sí a ver, a la hora de elegir vos vas a poder elegir si comprar un pantalón de marca que viene del exterior 40.000, 50.000 pesos o comprar uno pedojo de marca X vaya a saber de dónde por la misma plata o más plata sin tener la misma calidad se hizo eco de esta noticia diciendo esto y es raro que lo hayan dicho de esta manera porque todas las noticias que vienen vinculadas, positivas al gobierno ellos le buscan una patita negativa para no contarte la verdad de la noticia y tergiversar haciéndote ver que es algo malo en este caso Infobase puso el gobierno eliminó controles aduaneros para la indumentaria y el calzado y nos mandan a leer la nota completa luego de que el dólar llegara hasta 1.550 pesos y los kirneristas hacían videos festejando que el dólar blue cantando viste que estaban cantando felices porque el dólar parecía que se le estaba disparando al presidente Javier Milay te voy a recordar una cosa el kirnerismo te inventó 10 dólares diferentes para que vos no puedas comprar por el cepo el dólar oficial y después de esa manera empezar a tergiversar los valores como el dólar blue no lo podían parar intentaron tratar de delincuente a todo aquel que quería proteger sus capitales yendo a alguna cueva a comprar dólares o tratando de mantener dólares abajo del colchón porque sus ahorros cada vez en este país por la devaluación se iban perdiendo intentaron controlar el dólar blue y de esa manera de decir que había un dólar blue oficial que ellos te lo pusieron a 1.300 pesos pero el verdadero dólar el que se conseguía en la calle en diciembre llegó a 1.600 pesos hoy el dólar blue luego de los festejos de todos los kirneristas porque pensaban que le empezaba a ir mal con la moneda al presidente Javier Milay hoy se les bajó el ánimo a los muchachos y ¿sabes por qué? mira el dólar blue bajó a 1.291 pesos dice impresionante enorme caída derrumbe del dólar blue se arruina el dólar blue llegó el dólar blue para llora el dólar blue dice mira esos fueron los datos del día de hoy y te dice acá dice que Milay era mentiroso porque dijo que en 20 años íbamos a ser como Finlandia y ya solo en 7 meses nos puso a la misma altura de la libertad de Finlandia por el tema de cómo está la economía ¿no? por lo menos en la macro así que qué poco que les duró a los kirneristas la alegría de tener un dólar a 1.550 pesos que seguía siendo 50 pesos más baratos de cuando entregó el poder Sergio Massa y hoy está a 1.290 me encantaría que dejen ahí en sus comentarios qué piensan de todo este tema del dólar de los kirneristas festejando porque se había 2.500 y de que ahora salió a domarlo el presidente y está de nuevo por debajo de los 1.300 los 2.000 y éxito y está de nuevo la sensación romp del cerebro